Arbados Pabiesa perrandera confidente de cupido Aquí estás con Lelinares cantándote con su estilo Este golpe sabanero con aire este pajarillo Que tengo garganta resia comentan los entendidos Y como resia yo soy así mientras he conocido Con talento y melodía para cantar el corrió Como este que les canto con respeto y con cariño Dele largo maestro el pista mientras que mi voz afino Y pueda ajustar mi verso A un tono como este vidrio Con la misma resistencia del coplero florentino Sintiendo dentro del pecho lo que con destreza digo Siete tonos tiene el arpa los demás son relativos Y en la escala musical agudizo los sentidos Para que la entonación armonice mis motivos Y tenga fuerza la copla de mi ancestro primitivo Para cantar con amor a la patria que he querido Dejaré mucho de mi por donde voy y trajino Con tropiezos y sin ello mi espíritu es positivo Música El macizo guayanespio mis primeros vinilos Y en la hora en que nací brilló el cielo diamantino Retumbó un trueno lejano se anegaron los caminos Y se le escuchó un silbio en el monte a los cubinos Vibró el arpa por el llano soltó el pitío un novillo Relichó el patro salvaje y se fumó el remolino Despeinó por la sabana la furia de un torbellino También se durmió en el río el boral verde florido Y del alma del bonguero Se escaparon mil suspiros Y cantó en la madrugada la paraula de su nido Por eso será que dicen que tengo un gran parecido Con la espiga sabanera del campo recién llovido Con la flor de campanilla de pamate blanco lirio Y que tengo en mi garganta de la renda josutrino El encanto del curfiel, la estampa del toro fino Como tal soy yo el escanto, el joropo relancino Poniendo por manifiesto la tierra donde he nacido Yo soy su fiel servidora, mi patria fiel siempre ha sido